Capítulo 102. Un nuevo visitante solicitud de ayuda. Pasaron unas semanas en la tierra, todos estaban tranquilos, lo que nadie sabía era que unas naves se acercaban rápidamente al planeta. En su casa Vegeta se despertó temprano para comenzar su entrenamiento. U, dijo acomodándose los guantes de pronto la mujer androide comenzó a girar en la cama de manera inquieta, una gotas de sudor recorrió su frente. Un, parece que otra vez está soñando con ese insecto, dijo en voz baja el príncipe tocó la frente de su esposa, cálmate, todo está bien, dijo en voz baja, él no es real al sentir el tacto la mujer se calmó, y volvió a dormir plácidamente, Vegeta solo acarició su cabello suavemente, eh, dijo cruzándose de brazos Vegeta camino hacia la puerta, no permitiré que nadie más te vuelva a herir, pensó. Horas más tarde, Gohan se encontró volando de regreso a su casa luego de haber tenido una cita con Videl. Un, a mi padre no le gustan muchas las reuniones sociales, pensó el chico suspiró, espero poder convencerlo, dijo en voz baja Gohan regresa a su casa, hola, ya regresa, dijo desanimado con sus ojos cerrados, hola Gohan, dijo sonriendo, tía. Dijo rápidamente, no esperaba verte, vine de visita, dijo sonriendo Lampa, que bueno, dijo animado, me alegra poder haberte visto, dijo tranquila, vamos, entra debes estar cansado, dijo sonriendo, jejejeje, sonrió rascándose la nuca los dos entraron a la casa, papá aún no regreso, preguntó Gohan, debes seguir trabajando en el campo, dijo sonriendo, nunca pensé que trabajaría tanto, dijo en voz baja, está cumpliendo lo que le prometió a tu madre, dijo tranquila, Goku puede ser muy responsable cuando se lo propone, dijo algo divertida, si, mi padre siempre cumple sus promesas, dijo sonriendo, eso es lo que se debe hacer siempre, recuerda que la palabra lo es todo, dijo tranquila, si, tía, dijo asintiendo, mil que está preparando algo, vamos a ayudarla, dijo sonriendo los dos caminaron hacia la cocina. Leche, dijo Lampa, Gohan, que bueno que ya estás de vuelta, dijo animada, hola mamá, dijo sonriendo, espero que te haya ido bien con tu novia, dijo sonriendo animada el chico se avergonzó por el comentario de su madre. Jejeje. Pasaron unas horas, el sol ya se había ocultado dando comienzo a la noche, la familia estaba reunida en la mesa cenando, debido a la mala situación económica que estaba pasando la comida no era gran cosa. ¿Esto es todo? Pregunto sorprendido Goten, no pude hacer muchas compras esta semana, dijo sería leche, ¿eh? ¿Qué pasa? Pregunto Lampa, ¿tienen problemas económicos? Dijo confundido, es que Mil gastó todo el dinero en un profesor y libros, dijo desanimado Goku, ah, dijo sorprendida, Goku. Dijo en voz alta algo molesto, ah, dijo atemorizado, ¿acaso me estás culpando? Cuestiono, no, no, claro que no, dijo nervioso sacudiendo sus manos delante de él, u, dijo desviando la vista, si hubieras trabajado más duro tendríamos dinero y comida. Dijo rápidamente, ah, Mil, perdóname, dijo rápidamente con sus manos juntas, ¿eh? Dijo sería, jejeje, sonrió nerviosa Lampa Goku suspiró y siguió comiendo su pequeña cantidad de arroz. Lamento lo que le está ocurriendo, pero seguro cuando los cultivos crezcan todo mejorará, eso espero, es muy costoso alimentar a tres Aiyahins, dijo cansada. En ese momento Milk vio a su esposo el cual tenía la boca repleta, está solo suspiró, ¿y cómo te va a ti, Lampa? Pregunto curioso, no me puedo quedar, dijo tranquila, es verdad, trabajas con Bulma, segura ganas mucho. Solo le ayudo en lo que puedo, además no soy de comer tanto como mis hermanos, dijo divertida, ah, como me gustaría que tu hermano aprendiera de ti, eres muy responsable, somos algo, diferentes, dijo tranquila, ¿qué pasa Gohan, estás muy callado? Pregunto leche, es verdad, estás muy pensativo desde que regresaste, dijo Lampa, ¿ocurrió algo? Pregunto, ¿eh? Dijo sorprendido Goku, bueno debo decirle algo, dijo mirando hacia abajo algo nervioso para luego rascarse la nuca. Gohan comenzó a contar sobre la invitación a la reunión de Mr. Satan para celebrar la inauguración de su gran hotel. ¿Con que Mr. Satan hará una reunión para celebrar? Dijo pensativa Lampa, no sé si me gustaría ir, seguramente irán personas elegantes e importantes, no soy mucho de ese mundo, no me gusta usar vestidos, dijo tranquila, la verdad es que solo estamos invitados lo que sabemos la verdad sobre Majin Buu, dijo Gohan sonriendo, por lo que no habrá problema por eso, ah, esos rebeldes, dijo sorprendida, será bueno ver a los muchachos de nuevos, podremos estar todos juntos luego de lo que ocurrió, dijo sonriendo Lampa Goku seguía comiendo sin decir nada, este metió medio tomate y comenzó a masticarlo. Ah, quiero comer algo de carne, pensó desanimado, entonces Trunks, Honorión y Celeris irán, dijo el animado Goten, esa es la idea, dijo sonriendo, Bulma convencerá a Radish sin problemas, lo complicado será que Vegeta vaya, pero seguro que irán, dijo Lampa sonriendo, entonces iremos. Pregunto Gohan ansioso, un, no creo que sea muy buena idea, la compañía no parece agradable y seguro irán periodistas y cosas por el estilo, habrá ruido y escándalo, no será un momento agradable, dijo sería Milk, ¿eh? Pero Videl me pidió que los invitara, dijo rápidamente, a mi tampoco me gustan esas cosas, dijo Goku, podemos reunirnos con los muchachos en la Kame House otro día, dijo sonriendo, bueno creo que tienen razón, dijo Lampa tranquila, ah, toda esa comida se desperdiciara, dijo desanimado, ¿eh? ¿comida? Dijo Goten, sí, Videl dijo que Mr. Satan ofrecerá un gran festín para todos, sabe que les gusta la comida, dijo tranquilo. En ese momento Goku metió en su boca un trozo de pescado y comenzó a masticarlo. Je, sonrió viendo a su hermano mientras masticaba, Goku se imaginó en una gran mesa repleta de comida de toda clase. Ja 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 ja, y toda es para mí. Dijo animado Goku trago el pescado, no veo por qué no ir. Dijo animado, ¿eh? Dijo Goten confundido, pero Goku, acabas de decir que no era tu estilo, dijo Milk, sí pero después de todo sería descortés faltar si Mr. Satan lo está haciendo para nosotros, dijo sonriendo con sus ojos cerrados, Goku, dijo tranquilamente Lampa, ¿cuándo es? Pregunto ansioso, pronto, contestación, jejeje, ya quiero que sea el día, dijo sonriendo, yo también, dijo Goten, hay veces que no te entiendo, Goku. Tranquila Milk, Goku quiere que pasemos un buen momento con amigos, ah, dijo suspirando los familiares de Goku, sonrieron ya que sabía la verdadera razón por la que quería ir a la fiesta. Mientras tanto en la corporación Cápsula, la madre de Bulma se acercó a su hija. Cariño te llego esto, dijo sonriendo, ¿eh? Dijo confusa la mujer pelo azul tomó el sobre cerrado y lo abrió para leerlo, ¿eh? Dijo tranquilamente, ¿qué dices, cariño? Pregunto la mujer, parece que Mr. Satan hará una fiesta y nos invita a todos, dijo tranquila, eso suena muy divertido, dijo sonriendo con sus ojos cerrados, la verdad es que sí parece que será algo interesante, dijo sonriendo de lado la mujer se puso de pie, ¿irás a avisarle a Raditz? Pregunto sonriendo, tengo que hacerlo con tiempo para darle la oportunidad de que se haga la idea, dijo sonriendo, y que piense que tenía alternativas a negarse, jejeje la mujer camino hacia el cuarto de gravedad de su esposo, Raditz, dijo sería el Saiyajin abrió la puerta, ¿qué pasa? Pregunto serio el hombre movió su largo cabello. Tengo que decirte algo importante, te veo en la sala, dijo sería, ah, suspiro, bien, dijo serio, antes date un baño, dijo sonriendo de lado, hueles mal, ¿eh? Dijo serio, como mar unos momentos después de la familia briefs emiting, el Saiyajin se estaba secando su cabello con una toalla. ¿Qué pasa ahora? Pregunto serio Raditz, lo bueno es que mamá me sacó antes de las clases, dijo tranquilo Trunks, espero que no sea una tontería, dijo serio, en unos días iremos a una fiesta que nos invitaron, espero que esta vez se compartan, dijo sería, otra vez con una de tus tontas reuniones sociales, ya te dije que no me gusta ir, dijo serio, no me gusta usar esos tontos trajes, y esos sujetos siempre hablan de mi cabello y no puedo enviarlos a volar, dijo secamente, no, no es una de mis reuniones, tranquilo, dijo sonriendo divertida, esta es diferente, la organizadora Mr. Satan, tal parece que es para agradecerles por lo que pasó con Majin Buu, dijo cruzada de brazos, ¿eh? Dijo serio, ese idiota, dijo en voz baja, ese sujeto hará una fiesta, dijo Trunks, no suena divertido, dijo serio, no pienso ir, dijo serio Raditz, no soporto a ese inútil, me quedaré para entrenar, aún me falta mucho, tampoco quiero irán, dijo sonriendo, de manera seria la mirada penetrante de la mujer hizo temblar a los dos aiyajins, ¿eh? Dijeron ambos, sí, mamá, dijo nervioso, así me gusta, dijo sería Bulma, jejeje, sonrió la mujer rubia Raditz suspiro. De pronto la puerta de la casa del príncipe fue tocada, ¿eh? Dijo sorprendida la mujer se puso de pie, siento una presencia muy débil, dijo en voz baja, ¿quién será? Lazuli abrió la puerta y vio a un hombre vestido con un traje negro, buenos días señorita, dijo educadamente, ¿quién eres? Pregunto secamente, vine de parte del gran mister satán, dijo serio haciendo una pequeña reverencia, ¿eh? Dijo sorprendida, de ese sujeto. Pensó, ¿qué quieres? Pregunto serio, vine a entregarle esto, dijo ofreciendo una carta, ¿eh? Dijo confundido la mujer acepta el papel, ¿qué es esto? Pregunto sería sosteniendo el papel, es la invitación para la gran fiesta que ofrecerá mister satán en la inauguración de su hotel, dijo educadamente, ¿eh? Dijo sería, ¿con qué una fiesta? Dijo en voz baja, el señor espera contar con la presencia de todos ustedes, dijo haciendo una pequeña reverencia, ¿me retiraré? Dijo educadamente, ¿eh? Dijo sería al azul y cerró la puerta, el hombre se giró para retirarse, ¿qué bella mujer? Dijo en voz baja, no pensé que me encontraría a una mujer tan linda en este lugar, me pregunto cómo conocerá a mister satán. Pensó el hombre siguió caminando, mister satán me dijo que no me relacionara mucho con los miembros de esta familia que eran peligrosos, pero esa bella señorita no puede ser tan temible, dijo sonriendo de lado, ¿ah? Como me gustaría poder ir a la fiesta para poder conocerla aún más, dijo desanimado el hombre se fue del lugar, mientras en el interior de la casa, ¿eh? Dijo mirando la invitación la mujer camino hacia su sala, ese cobarde no se atrevió a venir en persona, y seguramente nos invitará a esta cosa porque temía lo que le podríamos hacer, dijo con una pequeña sonrisa la azul y comenzó a abrir el sobre donde estaba la invitación. U, dijo leyendo, interesante, dijo con una pequeña sonrisa la mujer guarda el papel, un, será complicado convencerlos pero sé que lo lograré, dijo en voz baja, pero necesitaré algo, dijo con una pequeña sonrisa la androide, fue hacia la cocina para preparar algo de comida que animara a su familia. Unos momentos después los miembros de la familia comenzaron a llegar a la casa, hola mamá, dijo animada, hola niños, dijo tranquila, parece que se divirtieron, dijo sonriendo, papá nos enseñó muchas cosas, dijo animada, sí, dijo asintiendo a honorión, me alegre, dijo tranquila, u, dijo vegeta en serio el príncipe se quedó viendo a su esposa, ¿qué te pasó? Pregunto serio, ¿eh? Dijo confusa, algo escondes, dijo serio cruzándose de brazos, son cosas tuyas, dijo sonriendo, u, dijo serio, no me engañas, pensó, bueno vengan, les preparen unos postres, dijo sonriendo, que bien. Dijo animado honorión, un, huele bien, dijo animada, ¿qué hiciste mamá? Pregunto, jejejeje, sonrió napa, u, dijo vegeta en serio, vengan, dijo tranquila dando unos pasos todos, comenzaron a caminar hacia el comedor, en una mesa había una gran cantidad de pasteles y otros alimentos dulces. Hay mucha comida, dijo sorprendido, sí, dijo celerís, siéntese para comenzar a comer, dijo señalando la mesa, ¿sí? Dijeron ambos al mismo tiempo los niños se sentaron rápidamente, los saiyajins adultos también se acercaron, u, dijo en serio vegeta se quedó viendo a su esposa mientras los demás comenzaron a comer. Un, delicioso, dijo el niño, realmente está deliciosa, dijo sonriendo de lado napa, mamá es la mejor cocinera, dijo animada, los niños comieron animadamente. ¿Y tú no piensas comer? Pregunto sonriendo, un, dijo en serio vegeta el príncipe, tomó un bocado y comenzó a comer. Jejejeje, me alegra que le guste, dijo sonriendo vegeta dio un paso acercándose, ¿qué planeas? Pregunto serio, ¿eh? Dijo confusa, sé que no estás haciendo esto por gusto, algo buscas, dijo serio, deja de rodeo, y habla de una vez, parece que me conoces bien, dijo sonriendo de lado, solo habla, dijo serio, lo contaré luego de que los niños terminen de comer, dijo sería cruzada de brazos, u, dijo en serio, será mejor que tomes más o te dejaran sin nada, dijo sonriendo de lado vegeta se acercó a la mesa para seguir comiendo. Unos momentos después de la comida en la mesa se había acabado, ah, eso estuvo delicioso, dijo con sus ojos cerrados y tocando su estómago, jejejeje, todo estaba muy rico, dijo animada, felicidades, dijo napa tranquilo, me alegra que te haya gustado, dijo sonriendo, habla de una vez, ¿qué estás planeando? Dijo serio vegeta, ¿eh? Dijeron los niños, ah, suspiro, siempre tan amargado y ansioso, dijo sonriendo divertida, u, dijo en serio, quería esperar un poco más para decirles pero como el príncipe amargado lo arruinó, dijo tranquila, ¿eh? Dijo celerís la mujer sacó un papel de su bolsillo, ¿qué es eso? Pregunto serio, nos invitaron a una celebración, dijo tranquilamente cruzada de brazos, ¿eh? Dijo serio cruzándose de brazos, ¿una celebración? Dijo confundido, ¿de qué estás hablando? Dijo confundido napa, tal parece que ese tal mister satán celebrara algo, y nos invitó a una fiesta en su honor, o algo similar, dijo sería, ¿eh? Dijeron confundidos los niños se vieron, ese cobarde, dijo serio honorión, el idiota ese, dijo secamente vegeta, jejejeje, fue el sujeto que peleó con mamá, dijo sonriendo divertida, así que harán algo en su honor, ¿qué desperdicio? El inútil se llevó el crédito por la derrota de Majin Buu, dijo serio, ¿qué tontería? Aún no entiendo cómo sigue con vida, dijo secamente napa, ¿vamos a ir a esa fiesta? Pregunto la niña, claro, después de todo nos invitaron sería descortés faltar, dijo con una pequeña sonrisa, ¿eh? Dijeron sorprendidos, ¿de verdad iremos? Dijo sorprendido honorión, uh, dijo asintiendo, suena divertida, me gustaría ver ese hotel, ese sujeto tenía mucho dinero seguramente será muy grande y lujoso, dijo la niña viendo la invitación, ¿eh? Dijo pensativo napa, no pienses que iré a esa tontería, dijo serio cruzado de brazos viendo a su esposa, ¿eh? ¿de verdad? Dijo sería, no habrá manera que me convenzas, no me obligarás a ir, dijo serio desviando la vista, no pienso perder tiempo de entrenamiento por ese idiota, yo tampoco quiero ir, dijo honorión serio, pero es una invitación para todos, aquí le dice, dijo rápidamente Celeris señalando la invitación, no insistan no conseguirán que vaya, dijo Vegeta serio cerrando sus ojos, ah, dijo sorprendida todos vieron al príncipe, uh, dijo sería Lazuli, veo que entendiste que no me puedes obligar, dijo Vegeta sonriendo mirando a su esposa, papá, dijo en voz baja, Celeris, dijo tranquila extendiendo su mano, si, dijo en voz baja dándole el papel azul y tomó la invitación, veamos, que dice aquí, dijo sonriendo de lado, vaya habrá un banquete de todo lo que pueda comer, dijo sonriendo burlona mirando a su esposo, what? Dijo sorprendido, seguramente habrá una gran cantidad de comida rara, ese sujeto es muy estrafalario debe tener los mejores chefs del mundo, habrá comida de todas partes del mundo, dijo Celeris sonriendo de lado, será genial los tres Aiyajin se quedaron con los ojos bien abiertos al pensar en la comida, comida, dijo honorión rápidamente, cambie de opinión iré, dijo emocionado, un, suena interesante, dijo Napa tocándose el mentón, bien, dijo la mujer mirando a su hijo, y tú que harás, dijo mirando a su esposo, grr, gruño desviando la mirada, Vegeta se imaginó a sí mismo rodeado de comida solo para él, y él podía comer a su gusto sin preocuparse de nada, grr, gruño apretando sus dientes, tomaré eso como un sí, dijo sonriendo divertida, eh, dijo desviando la vista, jejejeje, sonrió divertida Celeris, entonces está decidido, iremos todos a esa fiesta, dijo tranquila girándose, grr, gruño, más le vale que toda la comida que haya sea deliciosa o los enviaré a volar, dijo en voz baja apretando su puño, ah, me pregunto qué comida habrá, dijo el niño mirando hacia arriba, seguro los chicos también estarán, dijo sonriendo Celeris, supongo que habrán invitado a todos, eh, no es importante, dijo tranquilo napa cruzado de brazos, u, dijo serio Vegeta desviando la vista, Vegeta se puso de pie y se retiró, aún me sigue sorprendiendo que el Azuli sea capaz de hacer que Vegeta haga cosas que no quiere, ni siquiera el rey era capaz, siempre fue alguien con problemas de autoridad, pensó divertido, supongo que le recuerda a su madre, pensó, será divertido ver a todos, dijo divertida la niña, u, dijo tranquilo, siempre pensando en lo mismo, dijo sería, eh, dijo desviando la vista, no quiero nada de peleas, no quiero que provoquen problemas, dijo sería, ah, está bien, dijo suspirando la niña se puso de pie, creo que iré a preparar la ropa que usaré ese día, dijo tranquila, buena idea cariño, dijo sonriendo, tienes que verte muy linda, me ayudas mamá. Pregunto sonriendo, claro, dijo sonriendo, vamos, que ridiculez, dijo en voz baja, no entiendo su gusto por la ropa, eso da igual, son cosas de ellas, no debes entender, dijo Napa, un las chicas subieron las escaleras para ir a la habitación de la niña. La invitación llegó a todos los que conocían lo que había ocurrido con Majin Buu. El día de la fiesta llegó, la mujer androide estaba en su cuarto cambiándose, ¿cuánto más vas a tardar? Dijo serio con sus ojos cerrados, Vegeta se encontraba apoyado en la puerta con sus brazos cruzados. Tengo que ir bien vestida, no soy como tú, que irás con la ropa que usas todos los días, dijo sería, debo demostrar clase, u, dijo desviando la vista, el traje de combate es formal para un guerrero Saiyajin, dijo serio, di lo que quieras pero aquí en la tierra las cosas son diferentes, dijo sería, te ves ridículo con esa cosa, u, dijo serio desviando la vista de pronto Vegeta sintió algo en su mejilla. Ah, dijo sorprendido con sus ojos abiertos sonrojado, jejeje, sonrió, porque no me esperas abajo, bajaré en un segundo, dijo sonriendo, eh, dijo girando la cabeza Vegeta salió del cuarto mientras la azul y seguía viendo su ropa. Jejeje, aún se avergüenza, dijo divertida. Vegeta terminó de bajar las escaleras, sentados estaban Napa y Honorión, el gran Saiyajin estaba vestido con un traje negro de manga corta y su parte baja era larga, usaba unas botas blancas con unas muñequeras del mismo color. El niño usaba un pantalón negro largo y una remera de color azul oscuro. Un, ya se tardaron bastante, dijo en voz baja el niño cansado, es verdad, dijo tranquilo, u, dijo Vegeta sentándose con sus ojos cerrados unos momentos después la niña bajó rápidamente, estoy lista. Dijo rápidamente la niña vestía una falda roja y una blusa blanca, y usaba unos brazaletes dorados. Ya era hora, no se suponía que ya habías preparado tu ropa el día de ayer. Dijo serio, es que cambió de opinión en el último momento, dijo sonriendo el chico suspiró cansado, ¿cómo me veo papi? Pregunto girando, normal, dijo secamente, eh. Dijo sorprendida unos segundos después la mujer androide comenzó a bajar las escaleras vistiendo una blusa celeste y unas calzas negras que estaban debajo de una falda del mismo color. ¿Eh? Dijo sorprendido viendo a su esposa, estoy lista, dijo tranquila, mami, te ves fantástica, dijo sonriendo, tú también estás muy linda, dijo sonriendo, jejejeje, bueno será mejor que nos vayamos o lleguemos tarde, dijo tranquila, sí, dijo sonriendo, espero que no hayan comenzado a comer, dijo cruzado de brazos, tranquilo, dijo Napa. Todos comenzaron a salir de la casa pero Vegeta se había quedado embobado viendo a su esposa. ¿Qué te pasa a ti? Pregunto sería, tenemos que irnos, eh. Dijo confundido de pronto Vegeta sacudió la cabeza. Uh, dijo en serio, vamos, dijo sonriendo el azul y tomó la mano de Vegeta, como sea, dijo secamente los esposos salen de la casa, ¿en qué dirección debemos ir? Pregunto Celeris, un, pensaba que fuéramos en un vehículo volador pero tardamos bastante, dijo mirando al cielo, eh, otra vez con tus cosas de terrícolas, dijo serio cruzado de brazos, en eso nos tardaríamos bastante, dijo desanimada Celeris, calma, vamos volando, solo deben seguirme, dijo sería, bien, dijeron la mujer androide emprendió vuelo, los cuatro Saiyajins volaron para seguirla, la niña giró animada. En otro lugar, un gran vehículo volador viajaba rápidamente, este era conducido por Videl, y en él estaban todos los amigos de Gohan, los cuales habían sido invitados a la celebración. Qué bueno es verlo a todos. Dijo animada Lampa, también me alegra de verlos, dijo Krilin sonriendo, sí, hace mucho que no nos veíamos, dijo Yamcha sonriendo, desde que paso lo de, dijo en voz baja, mejor no hablemos de cosas tristes, dijo rápidamente Lampa, tienes razón, dijo Yamcha, ¿cómo estás, Lampa? Pregunto, ya sabes como siempre, me alegre, dijo algo avergonzado la Saiyajin dio unos pasos, acercándose a la cabina del conductor. Gracias por invitarnos, dijo Lampa sonriendo, fue un lindo detalle organizar esto, es lo mínimo que podíamos hacer, después de todo ustedes salvaron el universo, dijo Videl sonriendo, esos fueron Goku, Raditz, Vegeta y Nappa con la ayuda de tu padre, dijo sonriendo, eso no es cierto, todos aportaron su ayuda, no lo habríamos logrado sin su poder, dijo sonriendo, ¿verdad Raditz? Pregunto con sus ojos cerrados Goku, dijo Serio desviando la vista, si Kakaroto no se hubiera confiado, no hubiéramos tenido tantos problemas, dijo Serio, jejejeje, sonrió apenado, esperamos que eso no vuelva a pasar, dijo Lampa, y que pasemos un buen momento, sí, ya quiero ver que comida habrá, dijo animado, no te emociones tanto, Kakaroto, yo comeré más que tú, no, yo comeré más los hermanos comenzaron a discutir, Lampa volvió atrás para encontrarse con su primera cuñada, oye Milk, no te preguntes, ¿cómo va la relación de Gohan y Videl? Pregunto, ellos parecían llevarse muy bien, dijo sonriendo, es una bendición, ambos comenzaron una relación, dijo sonriendo, ya veo, se ve que están felices, dijo sonriendo, solo espero que ellos se casen pronto, serán muy feliz cuando ambos estén casados, dijo sonriendo, se ve fácilmente que los dos están enamorados, dijo sonriendo, aunque seguro ellos se tomaran su tiempo, aún son jóvenes, esperemos que no sea demasiado, no está bien que estén juntos si no planean formalizar, dijo sonriendo fácilmente, todos siguieron hablando amablemente mientras el vehículo seguía acercándose. Una vez esté lleno todos comenzaron a entrar, menos Goku que se quedó jugando con el perro de Mr. Satan. En la fiesta se encontraron todos, incluso los dioses del universo que fueron invitados por Goku por petición de Mr. Satan. Señor, sus invitados comenzaron a llegar, perfecto, dijo sonriendo, padre, dijo Videl sonriendo, hija, los trajiste a todos, dijo sonriendo, hola, dijeron todos al mismo tiempo, gracias por venir, sean bienvenidos, dijo animado con sus brazos levantados, gracias por invitarnos, dijo Lampa sonriendo, no es nada, no podríamos hacer esta fiesta si no salvaban al universo, dijo animado, gracias, dijo sonriendo, los invitados fueron a ocupar sus lugares mientras hablaban amistosamente, el ambiente era de felicidad. Unos momentos después la familia real llegó al hotel de Mr. Satan, con que este es el lugar, dijo honorión cruzado de brazos, me imaginaba que sería más grande, dijo tranquilamente cruzada de brazos, pero supongo que está bien, ¿para qué es esta cosa? Dijo secamente el niño, eh, dijo Napa, bueno entremos, dijo tranquila, los cinco comenzaron a caminar, una gran multitud de periodistas estaba intentando entrar al hotel. ¿Tienen invitación? Preguntó Lázul y le dio el papel al guardia, pasen y disfruten la fiesta, dijo educadamente la familia entró, y vio una gran estatua de oro de Mr. Satan en su postura clásica. ¿Qué desagradable? Dijo honorión, jejejeje, qué ridículo, dijo sonriendo Celerís, patético, dijo en voz baja Napa, todos deben estar adentro, dijo tranquila, sí, puedo sentir sus presencias, dijo Celerís. Todos comenzaron a entrar, pero Vegeta se detuvo frente a la estatua. Supongo que entraremos primero, no te tardes, dijo Sería, eh, jejeje la familia entra menos Vegeta, quien camino detrás de la estatua, no hay distensión por favor, dijo riéndose Goku estaba cargando al perro de Mr. Satan este lo estaba lamiendo el rostro. Vegeta se apoyó en la estatua con los brazos cruzados. Dime Kakaroto, ¿por qué demonios estás vestido así? ¿Acaso viniste a pelear? Dijo Serio mirando de lado a su rival Goku bajo el perro, pero Vegeta, parece que tú también te vestiste para pelear, dijo Serio, esta ropa es formal para un Saiyajin, dijo Serio, bueno creo que la mía también lo es, dijo de la misma manera, eh, dijo Serio, ¿quieres pelear insecto? Dijo preparándose para pelear, desde luego, dijo animado. Ambos Saiyajin se enfrentaron listos para comenzar el combate. Disculpen la cena a esta lista, dijo un empleado a los dos hombres, espera Vegeta, hay que comer primero, dijo Goku sonriendo al escuchar que la comida estaba lista los dos Saiyajin se relajaron, me lo comeré todo, dijo sonriendo ampliamente Goku, no si me lo como yo primero, dijo Vegeta desafiante, eso piensas, dijo rápidamente, yo comeré más rápido, sigue soñando insecto, dijo molesto ambos Saiyajin comenzaron a ir hacia las mesas mientras se tomaban para tratar de llegar primero. Ya suéltame insecto, dijo molesto Vegeta empujando a Goku, pero si tú también me estás tomando, dijo Goku rápidamente, que te alejes. Solo eres un estorbo, dijo rápidamente los dos entraron al lugar peleándose para ir primero. Esos dos están peleando, dijo Seria Bulma, jejeje, creo que es algo normal, ya es costumbre que peleen por todo, dijo sonriendo Lampa, eh, dijo Seria Goku y Vegeta llegaron a una gran mesa repleta de comida. Ahí está la mesa de comida. Dijo animado Goku en la mesa ya se encontraban Nappa y Raditz, los dos estaban comiendo una gran cantidad de comida. Tardaste demasiado Kakaroto, dijo sonriendo de lado, ah, dijo sorprendido Goku, casi no hay nada, dijo en voz baja, jejejeje, sonrió Nappa, par de insectos, dijo molesto, le guardamos un poco, dijo tranquilo Nappa señalando a un costado, gracias. Dijo animado Goku, uh, dijo en serio los cuatro tomaron sus platos y comenzaron a caminar hacia sus conocidos, Goku fue con su familia que ya estaba reunida. Hola, dijo sonriendo con sus ojos cerrados, Goku. ¿Por qué tardaste tanto? Pregunto, jejeje, lo siento, dijo sonriendo, estabas esperando a Vegeta, dijo sonriendo Lampa, jejejeje, es que hace mucho que no lo veo, dijo sonriendo, desde la fiesta de Bulma, y apenas se vio, Vegeta no es muy sociable, dijo tranquila, es verdad, dijo Gohan, es una lástima, pensé que seríamos amigos por lo que pasamos pero sigue siendo difícil, dijo sonriendo, no creo que cambie mucho, dijo tranquila Lampa, Raditz, era necesario que comieras de esa manera. Dijo sería Bulma, ¿por qué me regañas? Dijo serio, te dije que tienes que tener más morales, Trunks te imita, dijo sería, y eso que importa, esa es la manera de comer de un guerrero, eh, dijo sería en la mesa del príncipe, los dos Saiyajins se sentaron, papi, dijo animada, casi inicia una pelea, dijo sería, uh, dijo en serio, esta comida está deliciosa, dijo animado Honorión, es verdad, dijo animado Napa, a ver, dijo animada, ah, suspiro la mujer androide vio como su familia comenzó a comer, es duro ser la única no Saiyajins, pensó una vez todos estaban sentados en las mesas. Mister Satán comenzó a dar su discurso. Esta fiesta es para honrar a los que enfrentaron y lucharon contra el malvado Majin Buu, por favor siéntase cómodos, dijo amablemente, este es una pequeña entrada, pronto vendrán los verdaderos platillos, siéntase libres de comer tanto como quieran, me gusta como suena eso, dijo Goku. En ese momento llegaron varios periodistas que comenzaron a entrevistar al salvador del planeta tierra. Esos insectos, debería enviarlos a volar para interrumpir mi comida, pensó algo molesto Vegetta. La mujer notó la molestia de su esposo, no, cálmate, dijo en voz baja, grrr, gruño molesto en la mesa de los son, grrr, esos malditos, solo nos hacen perder el tiempo, dijo en voz baja Raditz, si siguen haciendo perder mi tiempo de comida los enviaré al otro mundo, pensó, Raditz no vayas a hacer un escándalo, dijo en voz baja sería, uh, dijo en serio, a cuánto tiempo más hablarán, ya tengo mucha hambre, dijo desanimado Goku, si, dijo Goten de la misma manera, se están tardando, dijo Trunks desanimado, Mr. Satan es alguien muy conocido, jejeje, dijo nervioso Lampa, lo siento, dijo Videl bajando la vista el campeón mundial, siguió hablando con los periodistas quienes lo aplaudieron al enterarse del ridículo nombre del nuevo hotel de lujo la fiesta volvió a la normalidad, todos estaban comiendo felices, un, delicioso, dijo con sus ojos, eh, dijo levantando la vista, ah, anciano Kaiosama, es bueno que hayan podido venir, dijo sonriendo, gracias por invitarnos, dijo Kibitosin, jejejejeje, oye chico, acaso olvidaste tu promesa, dijo serio, eh, dijo con sus ojos bien abiertos Goku rasca su mejilla, pero lo hice, te llevé las revistas que el maestro Rossi me dio, dijo tranquilo, esa solo fue una parte de la promesa, dijo serio, eh, what, dijo confundido, tú me prometiste organizarme una cita con una bella chica, dijo serio, ah, dijo sorprendido el Saiyajin comenzó a pensar, es verdad, eso fue antes que Gohan regresara a la tierra, dijo en voz baja tocándose el mentón, antepasado, no es momento de hablar de eso, dijo Kibitosin, dijiste que siempre cumples tu promesa, espero que lo hagas, dijo serio, jejejeje, río nervioso, quejaré ahora, pensó Goku se detuvo un momento de comer, papá, dijo en voz baja Gohan, estoy bien, dijo sonriendo, no te preocupes no te pediré nada, dijo tranquilo, si, dijo en voz baja, mi padre lo olvido completamente, pensó Goku se quedó pensando en lo que haría. Mientras tanto dos naves de forma esférica muy conocidas comenzaron a entrar a la atmósfera de la tierra. Con que esta es la tierra, parece un buen planeta, dijo en voz baja en no mucho tiempo ambas entraron al planeta y pasaron por la ciudad ocasionando algunos daños, las naves aterrizaron en una zona despejada. No tengo tiempo que perder, ellos pronto estarán aquí, dijo serio cuando las naves se abrieron, se pudo ver a un sujeto con cola de mono, las presencias de mayor poder están reunidas en un mismo sitio, dijo en voz baja tocando su rastreador, eso es bueno, dijo sonriendo el sujeto mira a su acompañante, vamos no es tan lejos, no debemos perder tiempo, dijo serio, si, dijo asintiendo, vamos, dijo mirando al frente ambos se elevaron para ir a buscar a las presencias, hermano, espero que estés ahí, te necesito, dijo en voz baja los dos sujetos, siguieron volando hacia la dirección que indicaba el rastreador. De vuelta en la fiesta, todos seguían reunidos, ellos estaban animados por estar reunidos pero de pronto todos sintieron una presencia que se acercaba, algo se acerca, dijo serio Raditz, ¿eh? Dijo sorprendido Trunks, ¿de qué se trata? Dijo sorprendida Lampa, un ki. Dijo Krilin extrañado mirando hacia afuera, ¿uh? Dijo Vegetta en serio, ¿eh? Dijo sorprendido Nappa, ¿acaso es? Pensó, es un ki poderoso para este lugar, dijo Lazuli, es un ki elevado, dijo sorprendido Honorion, ¿quién será? Pregunto Celeris confusa, no puede ser, pensó Vegetta sorprendido apretando su puño, ¿uh? Dijo serio Nappa mirando hacia afuera, este día parece que se puso aún mejor, dijo sonriendo Goku, ¿una nueva amenaza? Pensó Lampa, ¿eh? Dijo Confusa Videl, todos se seguían preguntándose de quién era la presencia que sentían acercarse mientras la fiesta seguía transcurriendo con normalidad. Narrador, la paz seguía reinando en la tierra, todos disfrutaban Mr. Satán, decidió organizar una celebración para los salvadores del universo, y todo parecía que iba a ser una tarde tranquila con amigos, pero un problema vino del universo. ¿Quién será el que llegó? ¿Y qué querrás? Noeme Musik Noeme Noeme Si Noeme Noeme Noeme